Te comparto algunos números interesantes, desde 2015 a la fecha hemos invertido como parte de nuestra estrategia de ESG más de 91 millones de pesos en distintas acciones, así impactando también a más de un millón y medio de personas de manera directa y todo esto pues gracias a través del voluntariado de nuestros 3Mers, nuestros colaboradores, colegas de 3M que se ponen su playera y salen a las actividades de voluntariado. Esto representa, solo para dar una idea, casi 13 mil horas de trabajo y esfuerzo en este tipo de acciones. También tenemos donaciones, donaciones de producto 3M, más de 2.5 millones de productos donados en los últimos 6, 7 años. El tema de educación, impactando a casi 30 mil estudiantes en la educación STEM, trabajando así mismo en más de 80 escuelas en todo el país y trabajando muy de la mano también con organismos no gubernamentales. Estas organizaciones con alto enfoque social que nos ayudan a desplegar todas estas iniciativas. Entonces, eso es solo un resumen y una radiografía, digamos, del impacto que nuestra estrategia de ESG tiene a nivel local y que desde 2015 venimos implementando con gran fuerza.